¡Suscríbete al canal! Hay un testimonio que yo muchas veces lo he dado, porque la gente cree que me ven predicando, y yo muchas veces he dicho, lo dije en una campaña en una ocasión y ya lo he dicho varias veces, que yo antes de ser cristiano ni vendía Biblia, ni vendía víveres, ni vendía ropa, nada de eso, santo sea Jesús. Yo lo cantaba, era, o con un machete enganchado a la cintura, o con un arma de fuego, y en una esquina con una punta de droga, santo sea Jesús. Y ahí me saca Dios, de ese bajo mundo. Recuerdo que en una ocasión tres hermanos, de padre y madre, nos vimos juntos en una cárcel cubierta. Y una vecina se acercó a mi mamá, y casi la mató. De tu vecino chimoso, cuando se dio cuenta que esa señora tenía a tu hijo preso, se acercó, y le dijo, ¿Y qué vientre es que usted tiene? ¿Y qué fue lo que usted trajo al mundo? Eso es muy fuerte para una madre. Comenzó a llorar. Mi madre vive en los Estados Unidos. Cuando yo me convertí a Jesucristo, mi madre vivía en Panamá. Y ella en un momento determinado dijo, Dios, no sé qué hacer con mis hijos. Te lo entrego a ti. Y cuando ella se lo entregó a Dios, y no era cristiana, porque mi mamá era bruja, practicaba la hechicería. Pero mira cómo es Dios. En el momento que ella dice, Dios, te lo entrego a ti. Ya he andado en muchos lugares. En la noche. Se sueña. Que me ve caminando con una Biblia. Ahí mismo yo me convierto, acepto a Jesús. Cuando yo acepto a Jesús. En esa semana. Me llama mi madre. Y me dice. Mijo. Yo le digo, mamá, Dios te bendiga. Le dije, le tengo una noticia. Me dijo, yo sé lo que tú me vas a decir. Dijo el qué. Que tú te convertiste. Cuando yo le dije. ¿Quién se lo dijo? Me dijo. Dios me lo reveló. Haz la alabanza. Y ¿sabe algo? Ahí comencé yo. A proclamar a mi familia para Cristo. Aleluya. Vino mi madre a los pies de Cristo. Pues taca, manzatía. Pues taca, manzatía. Vino mi padre a los pies de Cristo. Y me lo entregó un altar. En el barrio de las flores. De todo el tamaño. Oh, gloria al Señor. Haz la alabanza. Porque, mis amados. Hay un Dios que oye. Hay un Dios que escucha. Haz la alabanza. Pero recuerde que no se le olvide el tema. Ese Dios que escucha. Es el que va a pelear por ti. Cuando tú te guardes para él. Ese Dios que escucha. Es el que va a condenar toda lengua mentirosa. Ese Dios que escucha. Es el Dios del que habla el profeta Isaías. Que dice. Si alguno compilar contra ti. Lo hará sin mí. El que se levante contra ti. Delante de ti caerá. Porque hay una caída. Que el Señor advierte aquí. Haz la alabanza. Para todos aquellos que se levanten. Contra los hijos de Dios. Para todos aquellos que quieran arremetir. Contra la mujer de Dios que se guarda. Contra el hombre de Dios que se guarda. Haz la alabanza. Pero para esto. Tú tienes que ser íntegro a Dios. No se arrabasando a calla. Ay, 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 ay. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana. Adora mi alma. Las glorias de Dios. Haz la alabanza. Pero vengo a decirte que hay alguien. Cusa y jale vaso más allá. Que es el que va a pelear a tu favor. Hay alguien. Y que es el que va a estar ahí. Siempre y cuando tú le seas fiel a Dios. Siempre y cuando tú te guardes para Dios. Aleluya. Gracias, Dios. ¿Sabes algo? A mí los demonios me han dicho el cuerpo manifestado. Te odio. Eso no es raro. ¿Qué demonios puede amar a un hijo de Dios? Cuando cae la gente endemoniada, ellos gritan. Te odio. Si un demonio le dice a usted que lo odia. Siéntase contento. Ahora, si un demonio le dice que lo ama. Aunque de la boca de un demonio no va a salir que lo ama. ¿Por qué ellos no conocen lo que es eso? Haz la avanza. Más sin embargo, Dios sí, Dios es amor. Pero el Dios que es amor corrige. El Dios que es amor, disciplina. El Dios que es amor, castiga. El Dios que es amor, amoneta. El Dios que es amor, te reprende. Alabado ser con Dios de Dios. Ya Cristo glorificaba. Yo recuerdo en un momento determinado. Alabanza. Que yo, mi fuerza se ha agotado. Yo pensé que no podía seguir. Porque en estos caminos usted pasa de todo. Alabanza. Para usted salvarse. Y en estos caminos, no creo que usted se va a salvar así por así. Vendrán persecuciones. Vendrán ataques. Adoro a mi alma, a la gloria de Dios. Yo recuerdo en una ocasión. Que yo estaba pasando por un proceso. Aleluya. Todos los que estaban conmigo en el ministerio se fueron. Se fueron. En mi congregación, me ungieron con un ministerio. Muchos se descarriaron. Otros se afaltaron. Pero en el momento que yo estaba pasando por el proceso. Ellos no se habían afaltado. Todos estaban firmes. Y yo le dije a uno. Digo, te voy a poner al frente del ministerio. Y yo me voy a sentar. Y él me dijo, tenemos que hablar. Cuando nos sentamos hablando, dijo. Dime algo, Pablo. Caíste en pecado. Digo, no. Me dice. Pues tú no puedes soltar el ministerio y sentarte. Pero las pruebas eran tan fuertes. Que yo creía que no podía. Y en medio de eso. Me tocó ir a ministrar a una vigilia. Y yo pensé que era una vigilia normal. Pero cuando yo llegué a ese lugar. Allá había una multitud de gente. Tanta gente. Afuera. Templo lleno. En el patio. Una multitud de gente. No caminan. Hubo que abrir camino para que yo entrara. Nosotros como predicadores. Cuando vamos a una actividad. Si es multitudinal. Mientras más grande la actividad. Más Dios demanda. No es que Dios no se mueve en la actividad chiquita. Dios se mueve. Pero cuando hay un remanente. Un pueblo jae. Y tantos pastores. Gloria al Señor. Y. Yo. Bloqueado. Con una turbación. Yo cogía a predicar. Pesadugía sin mensaje. No como hoy. Cuando llegué aquí. Porque este mensaje. Dios me lo dio. En la madrugada. Yo estaba leyendo la Biblia. Y Dios me dijo. Vasa a predicar de ahí. Y le va a poner ese tema. Dios condenará. Toda lengua mentirosa. Ese Dios me lo dio. Pero a esa visita yo llegué sin mensaje. Fui a predicar. Porque era un compromiso. Y cuando llegué. Que pasé para adelante. Y me pondré. De rodillas para orar. A ver. Si Dios me daba una cita bíblica. Porque no sabía. Donde iba a predicar. Y cuando me pongo de rodillas. Escucho una voz. Que me dice. Haciéndote loco. Salvarás tu vida. Y tu ministerio. Dios hace tanta cosa. Que a veces uno no entiende. Y yo estoy orando. Queriendo conectarme con Dios. Y vuelve la voz. Me susurra en los oídos. Haciéndote loco. Salvarás tu vida. Y tu ministerio. Pero no entiendo. Lo que Dios me está diciendo. Cuando me lo dice. Por la tercera vez. Yo abrí una boca ahí. Y al cero brazo. Y dije. Si Dios. Estoy loco. ¿Y qué? Los pastores. Que estaban al lado mío. Se quedaron mirando. Y yo dije. Si. Estoy loco. Estoy loco. Vuelvo a orar. La voz me dice. Haciéndote loco. Salvarás tu vida. Y tu ministerio. Dije. Ese es el colmo. Que la droga. No me volvió loco. Y en el evangelio. Estoy loco. Aleluya. Porque no hace cosas. Que a veces no entendemos. Y cuando volví. Y me dijo la voz. Me paré. Y dije. No, no era nada. Estoy loco. ¿Y qué? Entonces. Cuando estoy sentado. Una voz me dice. Abre la Biblia. Cuando abro la Biblia. ¿Dónde usted cree que se abrió la Biblia? La abrí hacia. A lo que coge el bol. Como se dice. Cuando la abrí. Al de primero van mis ojos. Es cuando David. Se fingió ser loco. Y se dejaba chorrear la saliva. Por la barba. ¿Cuánto han leído esa historia? Dios me dice. De ahí vas a predicar. Y vas a predicar. Y vas a predicar ese mismo tema. Haciéndote loco. Salvarás tu vida y tu vida. Y yo conocí a la historia ya. Aclabanza. Y cuando comencé a predicar. De ahí. Aclabanza. Los trabajos que pasó David. Adora mi alma. Las glorias de Dios. Cuando se vio. En la cueva de Atulán. Bendito sea el Señor. Aclabanza. Cuando le tuvo que mochar. El borde del manto a Saúl. Bendito sea el poder de Dios. Cuando Dios se nos puso al lado. Sea Cristo glorificado. Mire. Yo creo que el mensaje más efectivo. Que yo he predicado en mi vida. Fue ese. ¿Sabe por qué? Porque esa noche. Dios restauró a tú. 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 Que te desconectan de Dios. A veces vienen datos. Que tú te pones de rodillas. Y no sabes qué orar. ¿Por qué orar? No sabrá más. A más a la escala. A cha, 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 cha. Esa noche Dios comenzó a moverse en esa vigilia. Alabanza. La gente comenzó a ser libre. Adora mi alma. La gloria de Dios. Alabanza. Yo prediqué el mensaje. Bajo llanto. Bajo presencia. Adora mi alma. La gloria de Dios. Pero cuando terminé de predicar. Alabanza. Fueron tanta la gente que se me acercó. Y me decían. Barón. Dios me habló. Dios me restauró. En esta vigilia. Alabados del Señor. Pero ellos no sabían. Que yo era el primero. Al cual Dios había restaurado. Porque las palabras. Son más importantes que todo espada de los filos. Y dan para allá. Y dan para acá. Adora mi alma. La gloria de Dios. A alguien Dios vino a hablarle. En esta mañana. No se raba. Sanda. Calla. A alguien Dios vino a decirle. No te detengas. Y se fiega. Dios. Su que manda. Mi macabra. Anda. Cuando crea que se agotaron las fuerzas. Usa aquí malepacoa. Clama al que da la fuerza. Y rabas anda a caer. Clama. Al que dijo que va a ser tu fortaleza. Adora mi alma. La gloria de Dios. Usa. Cata. Ramacanda. Anda. En cualquier momento se va a la iglesia. Hay un ataque contra la iglesia. Hay un ataque contra los hijos de Dios. Hay levantamientos. Listo. Listo. Y rabas anda a caer. Y más para los que están pagando el precio. Y más para los que no quieren volver. A ese mundo de donde Dios te sacó. Usa. Acaman. Saquí malepacoa. A cha 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 cha. Pasa en el proceso a Jehová con 100. No se lo pasen con 99. Pásaselo con 100. Y más recompensa. Adora mi alma. La gloria de Dios. Más la avanza. En cualquier momento. Cualquier cosa puede pasar. Adora mi alma. La gloria de Dios. Sacristo glorificado. Cómo no voy a hablarle a Dios. Cómo no voy a amarle a Dios. Cómo no voy a ser fiel a mi Dios. Cómo no me voy a guardar para él. Sin plena pandemia. Usa. Rabas anda a caer. A cha 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 cha. Cuando todo el mundo estaba en cuarentena. Que nadie podía salir de su casa. O rabas aquí malepacoa. A cha 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 cha. Hoy día un trato conmigo. Usa. Camando. Le va a cantar. Y después que podíamos salir. Me fui a una finca. De un pastón amigo. Y ahí me la pasaba volando. Y en esa finca. En plena pandemia. Dios me dijo. Yo te guardaré. Y guardaré lo tuyo. Usa. La basanda caer. Y hasta el día de hoy. Dios lo ha guardado. Adora mi alma. La gloria de Dios. Creo en un Dios que es real. Creo en un Dios que no es un muñeco. Usa. Bayán. Saquilla. Creemos en un Dios. Que cuya la oración de sus hijos. Adora mi alma. La gloria de Dios. Sacristo glorificado. Al avanza. No te detengas. No te detengas. Si pa' aquí, pa' le pa' calla. Hasta allá. Ya está. Él está ahí para escucharte. En los momentos difíciles. Usa. Aquí, pa' le pa' calla. Hasta allá. Solo se le pierde. Cuántate en santidad. En todo el sentido de la palabra. Y tú verás lo que Dios va a hacer. Dios, honra a los que le honran. Lo estamos esperando. Esperamos la venida del Mesías. Cristo viene. Vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Abucar a su pueblo. Póngase sobre su pie. Padre, gracias. He predicado tu palabra.